Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Vida en un Minuto, una sección semi-autónoma del proyecto REV5504. Hoy os traemos un nuevo producto que revolucionará vuestra vida como sólo han hecho el invento de la rueda y el descubrimiento del proyecto REV5504. Hoy os traemos los mejores clientes. Ya sabéis que todos los clientes de esta gran empresa sois los mejores clientes. Lo sabéis porque lo sois, y sobre todo porque soy un pesado repitiéndolo en cada uno de los programas. Pues hoy vamos a dar un paso más allá, de verdad, más allá, porque me voy a convertir en más fantasma de lo que soy. El producto de mejores clientes hará que toda empresa que contrate este avance histórico tenga sólo a los mejores clientes. Y esa empresa con los mejores clientes puede ser la tuya por un módico precio muy alto. Clientes que no darán problemas, que pagarán bien, que defenderán tus productos como si les fuera la vida en ello, como si hubieran mordido una manzana envenenada de devoción. Si añades el extra, REV5504 es lo más mejor de lo mejor, conseguirás una sonrisa tan luminosa que broncearás a todos tus vecinos. Garantizado. REV5504. Gran empresa, mejores clientes.